Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los escudos de la fuerza, aquí estamos por un capítulo más de Faraón New Vegas, y bueno, antes de nada, antes de nada voy a hacer cositas. ¿Tienes algo para mí? ¿No será un vestido? Ay, ¿qué te gusta? ¿Qué te buscaré? Yo te buscaré un vestido, niña, ¿qué te buscaré? Voy a vender todo esto, la granada y la dinerita. Me he olvidado hacerlo antes de cámara, antes fuera de cámara. Tampoco como... Esto es la ropa de Verónica. Ruendos, otros... Esto no, no, Orgillian, Jeringi. Voy a darte eso, una cosa menos. Y... Voy fatal de munición. Voy también fatal de chapas. Hola, ¿quieres comprar o vender? Nada, no quiero nada de eso, quiero venderte. No sé qué hayan ni lo que quiero decirte, chacho. Fuera, sub-90. Las granadas también. Mira, he ganado dinerito, gracias a las granaditas. ¡Hala! ¿Tienes munición? Hasta que pregunto, si lo estoy viendo que tiene munición. ¿Qué armas tienes? Nada que me interese así mucho. Ayuda, otros... Munición. A ver... Tu, 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 tu... 10 milímetros. Punta hueca. 15... 15... ¿Y ahora cuáles tengo? No, normales. Ajá. Son de punta hueca lo que venden. Ametralladora. Quiero una. Es... Magnum. Sí, hay otra Magnum también. ¡Oh! ¿Cuándo me cuesta todo? Sí, me hace falta munición, pero... Me gasto todo el dinero. Vale. Me hace falta... Urgentemente eso, que es bueno. A ver... Nos vemos. Vamos, fatal de peso. Vamos, fatal, 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 fatal... De peso. No, eso me quita... No, eso me quita... Me estoy en un cola. En serio, es bastante molona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Me ha pasado un poquito. Bebe Eguita. Uno. Y dos. Creo que así iremos bien. Vamos a ver. Así vamos bien, ¿no? De ir de atracción y demás. Vale, vamos a ver. Mapita. Calaveras Crippson. Así fuera, tenemos que ir a la misión, tenemos que ir a la misión, preséntate en Caravanas Crimson si buscas trabajo Esto, ya hemos ido a buscar trabajo, y nos vamos a ir aquí, a la de McCarran Bien, hacemos un viaje de rapidito, como ya lo tenemos identificado, pues más rápido y mejor Vamos allá Vamos a buscar el TUS, vamos a entregarle la nota, y a bailarle a Macarena Venga va, es por ahí, bien, esto parece un aeropuerto Sí, todavía pinta de ser un pequeño aeropuerto Sí, el aeropuerto de Las Vegas, y lo pone, Las Vegas Bien, a ver, es por aquí Lo curioso es que estoy entrando como pego por su casa Bueno, a ver ¿Dónde está el hombre este? Depende de ser por ahí Por ahí, por ahí Y yo estoy entrando como por aquí, me da la gana ¿Por aquí arriba? Hasta abajo Eh, vale Sí, tiene la pinta de estar abajo Cago en la leche Cago en todo lo que se me veía Joder Yo y mi suerte ¿Hola? Ay ¿Hola? Buenas noches Hola Ángela Eh, ¿qué sitio es este? El laboratorio del OSI No solemos recibir visitas Creo que el olor disuade a la gente Nadie ha dicho que la ciencia tenga que oler a limpio Pero bueno, con el tiempo, al final te acostumbras ¿Eres científica? Ya sé que no doy el perfil Pero es lo que tiene que te hayan criado los ganaderos de Brahmanes Es algo que pone a Hildern de los nervios Pero conozco palmo a palmo la red eléctrica que va de la presa Hoover a Shady Sands Aquí nos dedicamos a intentar optimizar la energía de la presa Hay otros cuantos que trabajan en un proyecto de agricultura Pero, si te digo la verdad, no están avanzando mucho Al menos por ahora Eh, ¿qué función desempeñas aquí? Investigadora jefe Sobre todo en el proyecto de la presa Pero también participo en otros temas si me necesitan La versatilidad es un plus ¿Necesitas ayuda? ¿Me estás pidiendo trabajo? No Me temo que eso es cosa de Hildern El administrador Está en su oficina Entre tú y yo no creo que se vaya nunca Y eso que recibe la visita de muchos mercenarios ¿Mercenarios? ¿Para qué? No sabría decirte Se supone que no debemos hablar de la investigación Si te interesa, puedes ir a verle Seguro que te recibe Vale Ha sido un placer Si necesitas algo, casi siempre estoy en el laboratorio Muy bien Eh, a ver, el tipo este, sí, el tipo este Señor Thomas Soy el doctor Thomas Hildern Director de operaciones del OSI Este Supongo que estás aquí por el refugio 22 Eh, mentir ¡Sí! Así es Estupendo Pues sin rodeos ¿Has firmado los formularios de descargo? ¿No? Da igual, eso quedará entre nosotros El refugio 22 ¿Por dónde empezar? Soy todo oídos Imagina que germinan las plantas en el yermo Bastos campos de maíz A partir de semillas que brotan en espacio de un mes Huertos de árboles frutales Con las ramas cargadas de hermosas naranjas maduras Una cosecha capaz de alimentar a una ciudad O a una nación Y todo eso Todo eso No requeriría más que unas cuantas gotas de preciosa agua Y el esfuerzo de un puñado de agricultores ¿Imposible? Eh... Bueno, nada es imposible Exacto La ciencia ha demostrado esa verdad cientos de veces Pero ¿cuántos salvajes del yermo la creerían? Salvo los presentes, naturalmente La abundancia que te he descrito no es pura fantasía Existe de forma primitiva Apenas a unos kilómetros de donde estamos Solo tenemos que estirar la mano y desvelar el secreto Y para eso, el OSI te necesita A ver, los descubrimientos científicos no son tan sencillos ¿A qué no? Uno dirige sus esfuerzos, o los esfuerzos de los demás Hacia un objetivo Y se producen avances Es una cuestión de incentivos, nada más Creo que los habitantes del Refugio 22 Descubrieron los secretos del crecimiento vegetal Las plantas rebasan sus puertas Nadie las cuida ni las riega Sin embargo, se multiplican y crecen en todas direcciones Descubre el motivo de ese milagroso crecimiento Y te prometo que el OSI Se encargará de que te recompensen generosamente Bien, si habéis escuchado un grito de dolores Que soy mi perro que se ha hecho daño Está por aquí Lugrecillo Pero en fin ¿Estás bien? Está bien, digo Está bien Lo haré Bien, no hace falta el visto bueno de las autoridades de la RNC Yo puedo autorizar el pago desde las cuentas del OSI Los refugios suelen tener servidores en un nivel inferior Donde debería haber copia de sus datos de investigación Una sala de ordenadores, ¿sabes? Descarga toda la información del servidor central en tu pitboy Y no olvides traerme todas las notas o muestras que encuentres, ¿vale? ¿Hay algo más que debas saber? Pensaba que era una tarea sencilla No me parece tan complicado recuperar unos simples datos De la descarga de los datos se encargará tu pitboy Tú puedes considerarte un mero vehículo Sin ánimo de ofender, por supuesto Tengo más preguntas Oh, ¿de qué se trata? Cuéntame más sobre el OSI ¿Crees que la RNC tiene alguna posibilidad de derrotar a la Legión? Bueno, adiós Eh, a ver un momentito ¿Necesitas algo más? Tengo una factura para ti De parte de Alice McLafferti ¿De Alice? Me ocuparé de que se le pague de inmediato Caravanas Crimson trabaja muy al límite Incluso aquí en el yermo No está bien hacerles esperar ¿Algo más? ¿O has venido solo por la factura? Ya está, adiós, adiós, adiós Sí, adiós Vale, eso ya lo tenemos Ya sé que no debería meterme en esto Pero... ¿Te ofreció el Dr. Hildern un trabajo? Eh, sí Me pidió que consiguiera información sobre el Refugio 22 Ya sé que no debería decir nada Pero no eres la primera persona que Hildern envía al Refugio Ha enviado a muchos mercenarios y ninguno de ellos ha vuelto Pero hace una semana decidió enviar a Kili, una científica Es bastante peculiar Te sorprendería Pero tiene una mente privilegiada Y... ¿No te ha hablado de ella? No ¿Ni siquiera ha mencionado su nombre? No ¿Y el de alguno de los mercenarios? No No Eh, Hildern no nombró a nadie más Pero te ha contratado Y eso puede significar dos cosas Que Kili ha contactado con él para anunciarle su fracaso O que la da por perdida Escúchame Tengo un sueldo decente Pero no se puede decir que sea rica Es posible que mi dinero no interese a un mercenario Pero estoy dispuesta a pagarte si encuentras a Kili Y te aseguras de que esté bien No puedo dejarla ahí sola sin saber si está viva o muerta Muy bien La buscaré Me has causado una buena impresión desde el principio ¿En serio? Vale Eh, más preguntas a ver Claro Pregunta lo que quieras ¿Qué más puedo... Puedes contarme de Kili? Kili es brillante Tiene un cerebro privilegiado Se hace la dura Pero es todo una careta Cuando tu vida es tan longeva Es inevitable estar a la defensiva con la gente que te rodea ¿Para qué hacer amigos si sabes que les vas a sobrevivir? Vale Me estoy diciendo que es una necrófaga ¿Qué edad tiene Kili exactamente? No me lo quiso decir Pero hablaba sobre la gran guerra Y sobre el momento en que cayeron las bombas Como si lo hubiera vivido Así que intuyo que es bastante mayor Doscientos años O quizás más ¿Qué tal se llevan Kili y Hildern? Como Brahman y sanguinario No sé quién sería uno o el otro Quizá no sea una buena comparación Ambos son unos sanguinarios a su manera Kili odia a Hildern Dice que es más un político que un científico Y se interpone en las investigaciones Y Hildern odia a Kili porque Bueno, porque cada vez que coinciden Lo deja en evidencia Normalmente delante de gente importante Eso está bien ¿Qué funciones desempeñas aquí? Ya lo ha dicho ¿Qué opinas del Dr. Hildern? ¿El director? Digamos que habla con propiedad Y sabe mucho A ver, parecía más interesado En obtener buenos resultados Que en la gente que trataba No es precisamente una persona cálida A menos que necesite algo de ti Y hasta en esos casos Es más bien un hombre frío Normalmente me concentro en mi trabajo científico Y se me olvida que existe No participa en nuestro trabajo Aunque a la gente le diga lo contrario ¿Qué tío? Eh, entonces el Dr. Hildern Se lleva los méritos del trabajo Que tú haces Por supuesto Todo el mundo lo sabe Solo tengo que intentar aguantar Hasta que finalice el proyecto Pero lo de abandonar a Kili Ahí se ha pasado Una cosa es atribuirse el mérito de los demás Y otra muy distinta Enviar a alguien a la muerte Si Hildern Intenta reclutar más mercenarios Yo les advertiré ¿Qué me va a hacer a mí? Soy la única que puede dirigir este laboratorio Eh, Hildern Venció a los seguidores del Apocalipsis Mi padre hablaba muy bien de ellos Pero eso era hace años Cuando enseñaban a granjeros y ganaderos Lo que era la rotación de cultivos Y cosas así Ahora Todo es distinto Hacen lo posible por desacreditar a la RNC Tratan de empañar nuestra reputación Entre la gente local El Dr. Hildern Se formó con ellos hace muchos años Yo no Yo soy una chica del OSI Ajá Eh... Me han contado Que la comida Por aquí Es bastante mala Es asquerosa la verdad La mayoría de nosotros Intenta conseguir lo que sea del exterior Aunque sea una chocolatina De contrabando Ah, yo creo eso Contreras es un genio Puede conseguir casi cualquier cosa que le pidas Eso sí A cambio pide chapas No hay nada que haga gratis Busqueremos a ese hombre Contreras Vale Cuídate Vale Hola Hola, sí, hola Eh... Por aquí todavía no se puede salir, ¿verdad? Aquí hay muchas más tropas de las que creíamos Ahora entiendo que no pudiéramos defenderla, Helios 1 Es que... Bueno A ver... Eh... Debemos volver Tengo la misión todavía Sí, vale No, no, no quites No quites Debemos volver Aquí No, ¿dónde estabas? No, no Aquí, calabanas, Crimson Crimson Esto tengo que identificarlo después Vale Vamos para allá Ay, maleta megua Sí Menos mal que tenemos los sitios ya localizados Y si no es un... Camina, camina Camina para allá Camina para acá Vale Tres para adentro Ay, qué bien Qué divertido Sí Venga, viejecitos Es de noche Sí Esa mujer a lo mejor sigue estando en su oficina O se habrá ido a dormir Entremos No, ella nunca descansa Hola de nuevo He entregado la fatura tal y como me pediste Bueno Hasta ahora has demostrado que eres de fiar ¿Te interesaría hacer más trabajos? ¿Qué otros trabajos tienes? Aunque me gusta encargarme personalmente de todo No puedo estar en todas partes Estamos negociando con un pequeño comerciante Y me gustaría cerrar el trato lo antes posible También está el asunto de Henry Jameson Un empleado del que me gustaría prescindir Pero sus conexiones familiares no nos lo ponen fácil Por último Necesito que alguien adquiera Las especificaciones de producción de los contrabandistas Pero debe hacerse con sigilo y sin muertes Vale, 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 vale Eso último me interesa Háblame de la negociación Hay una pequeña empresa Caravanas Cassidy Que me interesaría comprar Están siendo bastante competitivos Así que es un buen momento Sé de buena fuente que su dueña Cass Quiere abandonar el negocio Cass suele comerciar con la RNC Así que seguramente la encontrarás en el puesto de Mojave Los Jameson son una familia muy rica de Redding, California Y uno de los principales accionistas de caravanas Crimson Recibí presiones para colocar a Henry como director de la sucursal de New Vegas Como puedes observar No estaba hecho para el trabajo Le interesan mucho más el juego y las prostitutas Y por ser quien es No puedo despedirlo Necesitamos convencer a Henry para que lo deje Sea como sea No quiero tener que pagarle el sueldo a un empleado inútil Bien, ¿en quién consiste el trabajo de los contrabandistas? La calidad del armamento de los contrabandistas Se debe a su proceso de producción Fabrican todas sus armas en sus instalaciones Quiero conocer los secretos de su proceso de producción Así que tendrás que averiguar Cómo sortear las medidas de seguridad que protegen su fábrica Sería muy conveniente Que hicieras esta operación sin que te detecten Y sin matar a nadie, si es posible Se intentará Vete, ¿qué puedo hacer? Gracias ¿Querías algo más? Tendrías que encontrar a alguien para que se ocupe de los contrabandistas Yo no me dedico a eso Necesito que me recuerdes el trabajo que quería que hiciera Vale, de momento, adiós Ha sido un placer Vale, de momento, adiós Vamos fuera Ay, vamos fuera Vamos fuera Vamos a ver Vamos a ver Uno está dentro, aquí Me imagino que estarán en el strip Contrabandistas están ahí Y el otro está donde Cas Cas está por aquí abajo Aquí abajo, vale Bien, 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 bien Pues ya que estamos por aquí Entramos por aquí y hacemos esta parte La del strip El tío ese Es que es Dimita Básicamente Y luego ya Pues Haremos otra cosita Ya que en la misión esta Hay tres partes Pero bueno Vamos a ver Que tal se nos da Bueno, a ver Era por aquí Creo que sí Que bonito todo, eh Que bonito todo Esos son los reyes Si no me equivoco Sí Entremos Ay Veamos a ver Que tal se nos da esta parte Hola Este tipo vende a precio de oro Pero dicen que merece la pena Oris King 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 Te vende comida No me interesa El otro está hacia allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Sí, también tenemos que ir al refugio 22 Que refugio 22 Si no me equivoco Que he estado por esta parte Aquí Quiero ir un poquito Quiero ir un poquito Un poquito más De nivel Porque ahora mismo Somos nivel 9 Me da miedo Entrar ahí A ver Medios de las pórmulas Que no me quieren mucho Estos me quieren La legión Tampoco me quieren mucho Novak Si me quieren Y la RNC Soy neutral con ellos Por aquí, no? Aquí hay una puerta Sí Vamos a ver Vamos a ver Yo sigo ganando amigos Aquí están los reyes A ver ¿Dónde estás? ¿Por ahí? No ¿Dónde está? Mapa Aquí Más Me dije Me he equivocado Me dije Por ahí Es por ahí Sí, sí Supuestamente Es por ahí Ahí están los reyes El strip Estaba Ahí iré para allá A lo mejor Es donde tengo que ir Vale Ahí están los secretos Y trones Este es donde está El strip Voy a identificar Esta zona Estás muerto Macarra Estás muerto Macarra Les demostraremos Cómo pelear Me da igual Que venga Macarra ese Otro por ahí Venga Aquí van todos Como quieren Presenta una prueba De liquidez O tu pasaporte Para poder cruzar La puerta Se disparará A los intrusos Hostia Dos mil chapas Ciencia No llego Una prueba De liquidez Y eso Para ¿Qué es? Para poder entrar En el strip Se requiere Un pasaporte oficial O una prueba Que demuestre Que lleva El saldo mínimo Necesario Esta política Impide que accedan Personas Con mala reputación Y garantiza Que los que entran En el strip Pueden pasar Un buen rato Hijos del mal Hijos del mal No puedo entrar No puedo entrar Me someteré A la prueba De liquidez Sí 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 Voy con el Por favor Vuelve cuando tengas Chapas suficientes O un pasaporte A ver Yo creo que es más fácil Que yo tenga Más bien 80 de ciencia Que dos mil chapas Sí A ver Esto no tiene nada Es más fácil Que yo tenga eso Será posible Eso ya no me acordaba O sea que Vale Es por ahí Tengo que llegar Por ahí Aquí dominan Los reyes Esta es Su Bueno Es un negocio Creo que ahora Podría hablar Con el rey Y hablar con él Y eso Podría hablar con el rey Vamos a ver Si puedo hablar con él A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Otro que quiere pedir algo Al rey? Sí Si es posible Me gustaría ver al rey Supongo que todo es posible ¿Qué significa para ti Ver al gran hombre? Eh Conversación Acabo de llegar a la ciudad Y quería Presentar mis respetos ¿Sabes qué? Me gustas Aquí la mitad de la gente Olvida quién dirige este sitio Adelante El rey es el tipo Con cara de aburrido Cerca del escenario Imposible que le confundas A ver Señor cara de aburrido Uy Este es un rey Rex Qué bonito Si es compañero ¿No es tú? Mira Rex Tenemos visita Pobre Últimamente No se encuentra muy bien Soy el rey ¿Qué puedo hacer por ti? Eh Supuse que Te Días trabajo para mí Siempre Le cobras a la gente Por mí A ver contigo Puede ser Pobre Puede ser Tienes pinta de saber manejarte A ver qué opinas Hazme un favor Y te daré más trabajo ¿Te parece bien? A ver ¿Qué necesitas que haga? Empezaremos con algo fácil ¿Te has fijado en los guardaespaldas Que se ofrecían en las puertas Por las que accediste a Freeside? Eh Sí Es una pasta Si vives lo suficiente Freeside no es tan segura Como solía serlo Así que el dinero Está más que merecido Normalmente bien merecido Hace poco mis hombres me dijeron Que uno de esos guardaespaldas Un tal Orris Se estaba sacando una pasta gansa Se está forrando En cuanto lo contratan Ya no se conforman con menos Y tengo que saber por qué Concretamente Quiero que lo contrates Hazte pasar por un inocente turista A ver qué le sacas Si no pasa nada Santas Pascuas Pero imagino que las cosas No serán tan fáciles Digamos que es una corazonada ¿Qué me dices? Claro, claro, claro De acuerdo, cuando se paréis Vuelve aquí Estaré deseando oír tu informe Ah, toma esto Para cubrir sus honorarios Ay, doscientas Dos mil chapas Doscientas chapas Ay, ay, Dios mío Yo no sé ni cuántas chapas Me dan Ni nada ¿Esto qué es wiki? Ah, no, te dejan estar ahí Tirado por el suelo Es que eres sobra ¿Pero que tenemos espacio personal Te dice algo, tía? Tío, no te pongas chulo Que le doy Con la mano abierta Te gozas en toda la boca Vamos para allá Ay, Dios mío Es que me meto en líos Bueno, ya iré Tranquilo, niño Vamos a ver Y entonces A ver que mire el El mapa Es por ahí Vale Iré para allá Vamos a hacer primero Los desguardos Para este Que hemos visto ahí Y luego iremos allá Hemos visto aquí El tal Orrish Ha dicho Orrish 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 Está bien Te contrato Vale, vale, vale Vámonos allá Venga, va Vamos por aquí Corro más que tú Y eso que has empezado tú antes que yo A la izquierda está la antigua fortaleza mormona Si te dan una paliza Aquí los seguidores te apañan rápido No es que yo necesite de sus servicios Muy bien Adelante, en el siguiente edificio Es donde tienen su local los reyes Que no te asusten Si no te superan en 5 a 1 No te pasarán Solo Vale De momento todo bien Todo bien Todo chachi ¿Dónde se ha metido? Ahí, venga, va Ven, a ver Aquí abajo a la derecha Está la zona divertida de la ciudad Si no has estado en el Wrangler No conoces Freeside Vale A ver que ir por ahí, ¿no? A ese lugar ¿Y ahora por dónde? Eh, un momento No me gusta nada la pinta que tienen esos tíos de ahí Vamos por otro camino ¿Qué tíos? ¿Qué tíos? Y yo no veo nada Vale, voy contigo Venga, va Venga, va Yo te sigo, yo te sigo ¿Tú me haces por dónde? Yo te sigo Pues no te pases de listo, ¿eh? Que tengo mi mija con el puño caliente ¿Sí? Mi mija tiene el puño caliente Yo tengo Eh Ballas de sopia Te pillé Pensabas que podrías tendernos una emboscada, ¿eh? Oh, hay gente Eh, no tocar el cadáver Necesitas medicina Ah Medicina 30 Eh, ¿dónde se ha metido? Ahí No hay nada de qué preocuparse Si hubieras contratado a uno de esos zopencos Ya estarías metido hasta el cuello en los bajos fondos Inteligencia Oye, solo has disparado tres veces Y aquí hay cuatro tipos Esto... ¿Te has dado cuenta, verdad? He apuntado al tejido blando de uno Para alcanzar al que tenía detrás O puede que hayas matado Todo... Eh, perdón Puede que hayas montado todo esto ¿Vale? Este teatrito Para conseguir clientes Es una teoría interesante Te sugiero que no la cuentes por ahí Hay que ponerse en marcha Miércoles Miércoles Si no me das Todo el dinero que llevas Me iré de la lengua No te alejes No quiero que te pase nada Un momentito ¿Me ha utilizado la misión? Opcional Consigue las... No, 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 no Un millón de penas Vuelve con Cass Vuelve con el rey Y dile que... Lo que sabes de Orris Vale Aquí voy a volver con el rey Es el que has matado antes Bueno, pues aquí estamos Espero que mantengas el pico cerrado Y no largues lo que acabamos de hablar Oh... Ok, tío Te van a romper las piernas Lo sabes Venga, vas tú Sigue para adelante Que yo me voy a desviar Un pelín Sí, sí Me voy a desviar un pelín Este tío es muy listo Vale Eso seguramente ya se hubieran muertos Y... Con Medicina 30 Lo... Sabríamos Espérate un momentito Tengo... Tengo una revista de Medicina Vamos a poner un poquito para abajo Si no vuelvo para atrás, eh Si tengo una Ciencia Desarmado No veo No veo No veo No 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 Tengo mucha tontería Mucha porquería No Se dio que no tengo nada Sí, estoy mirando otra vez Porque sigue así de guay Está claro que cuando entre a los contrabandistas usaré esto Sigilo más 100 Dejaré mi amiga afuera No, aquí no hay nada No tengo Y... Y entré Y entré Usando eso Conseguirlo 100 Más lo que tengo yo de base Y eso No creo que me pillen Vale En fin Ay, 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 ay Quita, quita, Verónica De empujo Eh, ¿dónde está el rey? Se ha ido Se ha ido el rey ¿Dónde está...? Eh, pa-pa-pa-pa-pa-ka El rey ¿Dónde está el rey? Tengo información para ti, rey Eh, ¿dónde está? ¿En la parte de arriba? Puede ser Eh, a ver, por aquí Por aquí Por aquí No Escucho a rey Rex Rex, ¿dónde estás? Pequeñín, ¿dónde estás, pequeñín? ¿Está aquí? Eh, no, ahí no es Ahí tampoco ¿Dónde está Rex? Uh, ¿dónde está, pequeñín? Jejeje Si, estoy aquí llamando al perro Como si me pudiera escuchar Ay, Dios mío A ver Por aquí Hola Eh, eh ¿Lo de tener espacio personal te dice algo, tío? Ahí tiene una ¿Qué tienes para mí? Eh, Orish es un feo de Finge ataques sobre sus clientes Pueda Luego darse Dárselas de héroe Héroe Con que eso es lo que pasa Vale Haré que algunos de mis hombres se ocupen de él cuando nadie mire Me has demostrado que vales A lo mejor puedes ayudarme con algo más serio Muchos de los que llevan tiempo aquí están molestos con la cantidad de gente que se ha mudado aquí desde que se construyera el strip A su vez, a los recién llegados Muchos de los cuales proceden de la RNC Les sienta mal que no los quieran A veces las cosas se ponen violentas Esta es una de esas ocasiones Hace poco unos amigos míos fueron atacados Y quiero que averigües quién lo hizo Dicen que se despertaron en la antigua fortaleza mormona que hay al norte de aquí Ve a ver si alguien recuerda algo Ir allí De inmediato Bien Me gusta tu entusiasmo Vuelve cuando tengas información que nos sirva Tiene aún en la cama ahí Dorminito ¿Por qué tiene el cuerpo así? ¡No lo sé! A lo mejor el mod... No creo ¿Tienes espacio personal te dice algo, tío? ¡Tío! Está todo en el medio Puede que tenga un mod... No creo que el mod de los cuerpos esté mal instalado Un momentito Ahora, yo lo averiguo enseguida Simplemente hacer así ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡Oh! Pues sí Pues sí Está mal instalado Tiene que volver a instalarlo Dale Vale, vale Es que claro He visto ya un fallo Vale O una de dos Está mal instalado O ha cargado mal Todo puede ser Eh, nena Conozco un sitio Donde podemos estar solos Y unos ruidosos Si te gustan más Déjame, amiga Déjame, amiga Tú Verónica Sigue para adelante Lo de tener espacio personal Te dice algo, tía Verónica Sigue para adelante No te quedes en boba con él No No hay tiempo Para hacer guarradas Eh, vamos por fuera Tenemos que ir a la fortaleza mormona Que iremos luego Y No se queda verónica Tía Me, 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 me Me preocupas, eh ¿Me troleas? Eh ¿Dónde te colocas? Vamos para acá Y vamos a ver A ver Vamos a buscar al tipo este Que supuestamente Ahora me han colocado a la transmisión ¿Verdad? Sí Eh No ¿Dónde estás? Esta Puedes contar conmigo Está por Por esta parte Vamos a ver Un momentito Hace una paradita en el Atomic Wrangler Tienen el alcohol más barato Las mesas más agradables Y las mujeres más agradables Bueno En el siguiente capítulo Cambiaré Esto Porque está mal Se ha colocado mal El El Mod de De los cuerpos Por lo que veo Es por Puerta de ¿Es de aquí? Sí, ahí Vale Lo que estaba diciendo He visto que el Mod de los cuerpos Se había instalado mal Así que Tiene que volver a estar De los cuerpos Esto es lo que Fallan los mods Me toca mucho enamorar Muchas veces Pero bueno Son cosas que pasan A ver Veamos A ver No te voy a quitar ojo Tranquilo Con el gato Tranquil A ver Tiene que ver Con el dueño Que esto Yo muchas veces Me equivoco Está abajo Está abajo Está abajo Está por aquí No Ese no es Está por aquí ¿No? Está Está Aquí Largo Me traes mala suerte ¿Será que no se puede jugar? Estoy aquí Para hablar sobre La Finalización De tu Contrato Finan... 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 Ay... Finalización Que no sabes leer Que eres tonto Eres tonpenco Sí De tu contrato De Calavanas Critson Ni de coña Diga lo que diga Esa bruja de McLaugherty Mi padre dijo Que podía encargarme De la sucursal De New Vegas Además Tengo un pequeño Problema de dinero Con los Somerta Si abandono Caravanas Crimson ¿Cómo voy a conseguir El dinero para jugar? Eh... Conversación Entonces Aún no tienes El dinero De los Omerta Se lo haré saber ¿Cómo? No Espera Mira Necesito tiempo No me empujes Hacia ellos ¿Quieres que abandone Caravanas Crimson? De acuerdo Abandono Puedes decirle A McLaugherty Que no volverá A verme la cara Bien 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 Eso lo tenemos hecho Vamos para allá Bien Eh... Y veamos A ver No sé Hace movimientos raros Si Es que no está bien instalado El mod Eh... Bueno 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 En fin Veamos a ver Ahora a donde vamos Porque Podemos hacer Lo de Rey También Y hacer otras cosas Bueno Primero vamos a ver Que hacemos Primero vamos a informar A esa mujer Que Es el que ya no Va a volver más Si Bueno Eh... He hecho un corte Como habéis visto He hecho un corte Eh... Bien He salido He modificado el mod Como veis Ya carga bien el cuerpo Ya no carga Eh... Es un ello Que no cargaba bien En las texturas del cuerpo Simplemente Cállate Cállate Eh... Bien Simplemente He salido del juego Y he vuelto a instalar el mod Y se acabó Vamos a A la mujer esta Eh... Ya que Aprovechando que El juego me se ha quedado bloqueado Porque así de guay A veces me se queda bloqueado Digo Va Voy a colocar bien el El mod Lo he colocado Ya está Ay... Pero me da mucha rabia Que No se anda con chiquitas Pero sabe lo que hace Me da mucha rabia Muchas veces Que el juego Ya me pasa en Skyrim Skyrim Antiguamente Antes me pasaba Antes me pasaba en Skyrim Que Se quedaba bloqueado Y eso me da una rabia Que no veáis Ahora ya no me pasa Ya que Uso otros mods ¿Dónde está? La mujer esta Yo estoy aquí A ver A ver ¿Dónde está? No, no, no Desierto de Mojave Está en Barracones de Guardia Estar aquí Me parece muy bien Que sepa lo que hace La mujer esta ¿Dónde estás? Hasta aquí Hola de nuevo Eh... Carabalas Grilson Ya no tiene Que preocuparse Por Henry Eh... Hamison Sí Ya veo Que ha decidido Irse de pronto Y que no ha pedido Indemnización Tengo curiosidad Por saber Que le has dicho Exactamente Nada Aunque Casi prefiero No saberlo Te lo agradezco De todas formas Me alegro De haberme librado De él Vale Ha sido Un placer Soy aceptado Por la caravana No, no De la RNC Que era la caravana Grilson Aceptado La gente Ha acabado Acertándote Por tu espíritu Colaborador Colaborador Sí Eh... Bien Salgamos de aquí Ah no Por aquí no se sale Yo que por ahí se salía No, por aquí Vale Eh... Bien 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh... Puedo hacer dos cosas Acabar el capítulo ya O ir aquí directamente A ver con la... Con Cash Intentar que venda Eh... Su... Eso Y dejarlo ya Eh... Sí Vamos para allá Vamos a hacer eso Y eso va a ser lo último Ya del capítulo Ya que bueno Hemos tenido de todo Hemos ayudado al rey Y a los suyos Nivel de desidratación Ya lo sé Estoy muy mal Del agüita Vamos a ver Agüita Ayuda Agüita Así por lo menos Vamos bien con el agüita Vamos a salvar Yo soy una chica sana No bebo alcohol No bebo Bueno Bebes cosas malas Bebes cola Y esa parrilla esta Contaminada Pero nada Bebo cosas normales Sí No sé por qué me he quedado ahí parado No lo sé Porque soy tonto Ah va Te has hecho un gran favor a la RNC Y te lo queremos devolver Aquí tienes una radio para contactar con la RNC Si llamas Acudiremos en tu ayuda No te vamos a abandonar a tu suerte La RNC te cubrirá las espaldas Ten cuidado y suerte Ah muchas gracias Sacho Yo creo que esa radio nunca lo he usado Vamos aquí A ver Cass Te repites como las malas costumbres ¿En qué piensas? A ver Me envía caravanas Grison quiere Comprarte la caravana ¿Quieren comprar caravanas Cassidy? ¿No saben que de ellas solo quedan cenizas? Nah Incluso en los tiempos que corren No estoy segura de querer vender Ni por todo el whisky de reno Espera ¿Qué le ha pasado a tu caravana? Ay Mojave Eso pasó La atacaron saqueadores con una potencia de fuego importante No me puedo creer que los de caravanas Crimson no supieran nada Así que si deseas comprar caravanas Cassidy Ya las estás viendo Y lo que tengo en mis bolsillos Y aun siendo tan poco Paso de vender ¿No quieres vender? Aunque no tengas nada Tía Así Puedes sacar dinero Si alguien viniera y te ofreciera mil chapas por tu nombre ¿Tú aceptarías? De hecho ¿Sabes qué? A la mierda No quiero ni oír tu respuesta La cuestión es que yo hice de la caravana lo que es Y es mía Tengo la carta de oferta aquí mismo Las condiciones son justas Alice McLaughlin No Ya veo los ceros Y ya sé que se lo puede permitir Sin embargo No es todo cuestión de dinero Papá pondría el grito en el cielo Si se enterase de que mal vendí nuestro nombre ¿Seguro? Mira Sé que has hecho un largo camino Y eso tiene mérito Sobre todo hoy en día Solo que no me parece bien comerciar con la historia Por un trozo de papel Miércoles no puedo hacer nada de esto A ver Pero con profesión sí Miércoles es que yo no puedo Entonces Te la quedas Este Este puesto es el último sitio Donde querías Quedarte Atrapado Razón no te falta Es la caravana lo que me retiene aquí Seguro que la barra está harta de tenerme aquí apalancada Dame ese papel Firmaré No tiene sentido tratar de aferrar el pasado entre los dedos Cuando ya no queda más que su ciudad Está bien Aquí tienes La caravana es tuya Hasta siento cierto alivio No me daba cuenta de lo que suponía el peso del nombre Supongo ¿Quieres ahora? Ni idea Tal vez Regrese al oeste Aunque la idea de volver allí con el rabo entre las piernas No me seduce mucho Eh... ¿Podrías venir conmigo? Ya sois muchos Para mi gusto Jo Moraría llevar A... A dos compañeros más Ve con cuidado Vale Pues ya está Vamos a salir fuera Y vamos a dejar el capitulín ahí Eh, qué susto me ha dado este Tío, no me empujes En fin Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Y os olvidéis de dar un like, suscribiros, comentar un saludo Ser buenos, ser felices Y... ¡Adiós!